Bueno, pues muy bueno, chicos, y vamos con las noticias del Barça en el día de hoy, porque temas interesantes, como siempre, que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello. Bueno, vamos con las noticias del Barça, que algunos os ponéis un poco nerviosos, un poquito. Si hago un vídeo antes, de un popurní de noticias, donde meto el City, el Atlético, el Madrid... Chicos, ya sé que a veces soy pesado, pero sé que hay gente nueva, gente que no ve todos mis vídeos, y vuelvo a repetir, mi canal es de fútbol, no del Barça. No es un canal exclusivamente del Barça. Hablo más del Barça, sí, porque es mi equipo, y el equipo que más me gusta hablar y analizar. Pero si hay noticias de otros equipos, voy a hacer un vídeo que no os gusta, me parece bien. Si os gusta, me parece perfecto. Sois libres de seguir este canal, de suscribiros, de desuscribiros, y de ver el contenido que os interesa y que no os interesa. Pero dejad que mi canal haga lo que me da la gana. Simplemente. Ahora sí, vamos con las noticias del Barça. Vamos con ello. Vamos a hablar primero. España en las Olimpiadas. Sabemos que hay ahí muchos barcelonistas, y hoy, bueno, ha ganado España a República Dominicana 1-3. Primero gol de Fermín, lo hacía muy bien, tras gran recuperación, gol de Fermín. Muy bien, me alegro mucho por Fermín, la verdad, que, bueno, ha ganado la Eurocopa. Y ahora, pues España creo que es una de las favoritas para ganar las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Ojalá, ojalá. Yo lo que espero es que no se lesione ni él, ni Kubarski, ni ninguno de estos. Eric García también está ahí, que de momento es jugador del Barça. Vamos a ver qué pasa con él. Si se le busca salida, si no, habrá que esperar. Pero gol de Fermín, Fermín, otra vez demostrando que es puro nervio, que es pura intensidad, que es pura pasión, que es alma, que es intensidad. Pero además también es calidad. Juega muy bien, tiene muy buenos movimientos y tiene gol. Es un jugador súper completo para mí, y lo vuelvo a repetir, el jugador número 12 del Barça, sin ninguna duda, y estoy convencido que va a ser importante, con Flick. Convencido. Porque además es un jugador que es muy del estilo Flick, vertical, directo. No se lo piensa. Dispara, busca la portería. Me gusta mucho Fermín y me alegro mucho por él, por este gol. Luego, Amarilla para Kubarsí, por una entrada de antes, cuando luego le dan una agresión que... En fin, un pantalón roja para ellos, pero sacar Amarilla a Kubarsí por esto es completamente ridículo. Se perderá el siguiente partido por acumulación de tarjetas. Casi mejor, para que no se lesione. Pero, en fin, la entrada que le hacen a Kubarsí es surrealista. Surrealista. Kubarsí, que lo están criticando muchísimo en las últimas horas, en los últimos días. El primer partido es verdad que no estuvo bien, pero yo sigo sin entender la campaña que hay contra Kubarsí. Es un niño de 17 años que hará partidos muy buenos y hará otros no tan buenos. Y no pasa nada porque está aprendiendo y tiene que crecer y tiene que mejorar. Pero, estos últimos días, he leído cada barbaridad, cada artículo, que no tiene sentido. Porque una cosa es que lo leas en las redes sociales, porque la gente sabemos cómo es. La gente, en general, en las redes sociales, desde el anonimato, es una payasa, por lo general. Al igual que aquí. A mí, cada vez que me escriben algo o me insultan, lo hacen desde una cuenta anónima. Jamás muestran la cara. Jamás, por ejemplo, en Instagram... Me han hablado, me han amenazado, me han insultado, con su nombre y con su cara. Nunca. Y esto pasa lo mismo. Pero que lo hagan desde medios de comunicación, periodistas... Alucino. Alucino. Pero bueno, victoria de España y muy bien, como digo, Fermín, que me alegro mucho por él. Y va a ser un jugador más que importante. Vamos a hablar de Mikel Merino porque dicen frenazo en la operación Mikel Merino. Bueno, la prioridad del Barça es contratar a Nico Williams y, si no, el club azulgrana irá también a por Dani Olmo. Es decir, el Barça está centrado en Nico Williams y en Dani Olmo. Ni más ni menos. Esos dos. Quiere a los dos. O al menos uno de ellos. Y luego irán a por Mikel Merino. Dice el centrocampista de la Real Sociedad o la llegada de cualquier otro candidato al centro del campo está supereditada a las otras operaciones. Hansi Flick está probando a los canteranos hasta el centro del campo para posiciones más defensivas. Mientras el jugador mira ya al Arsenal. A ver... Es normal. Mikel Merino le queda un año. Mikel Merino en principio no quiere renovar. Y la Real lo quiere vender ahora porque si no, sabe que se va completamente libre la temporada que viene. Por lo cual, hay una oferta del Arsenal. Equipo que, hombre, yo creo que es equipazo. Con Arteta. Tienen un proyecto muy bueno. Va a cobrar mucho más que en el Barça. Mikel Merino en el Arsenal. Estoy convencido que lo iba a hacer muy bien. Sería un fichaje espectacular. Él en principio quiere jugar en el Barça, pero claro, está viendo que el Barça no mueve ficha. El Barça no ha dicho no te queremos, sino que tiene que esperar. Tienen que esperar porque primero van a por Nico Williams, luego van a por Dani Olmo y luego, si hay dinero y se puede, estará complicado Mikel Merino. Si no viene o Nico Williams o Dani Olmo, se cae uno de los dos, es posible que vayan a por Mikel Merino. Yo, por 20 millones de euros que dicen que más o menos es la cantidad que se podría fichar a Mikel Merino, yo no me lo pensaría. A mí me parece que es un jugadorazo, que es un box to box, que es un jugador perfecto para lo que está buscando Flick, que tiene llegada, que tiene salida de balón, que es contundente, que recupera balones, que tácticamente es muy bueno. Me parece que es un jugadorazo espectacular, que puede jugar en un doble pivote, que puede jugar de interior como pivote solo. Es decir, ahí me parece una oportunidad de mercado increíble, pero el Barça lo tiene muy claro. Nico Williams, prioridad absoluta, segundo Dani Olmo y luego, si se puede, Mikel Merino. Porque Flick, como dicen, está probando con canteranos, cazador, no hay que olvidar que está ahí, que creo que se merece una oportunidad, que va a hacer la gira. Y luego, bueno, él quiere también esperar con Frenkie de Jong, con Pedri, con muchos de estos que él considera que pueden jugar en un doble pivote. Un Dogan, un poco más de lo mismo. Por lo cual, bueno, en ese sentido, sí que me parece bien que se espere, sí que me parece bien que si cree que con lo que tiene, con la formación que él quiere poner, y considera que no hace falta gastarse el dinero en un jugador porque cree que se puede hacer con lo que se tiene, a ver, aquí al final el que mejor sabe es Flick. Yo siempre digo lo mismo, hay que esperar. Flick es el que mejor sabe lo que necesita y lo que no. Y si Flick ha dado también luz verde primero a Nico Williams y Dani Olmo y luego, si eso, a un centrocampista, será por algo. Será porque confía en Casado, en un Dogan con Frenkie de Jong en un doble pivote. Hay que recordar que Pedri tiene que recuperarse, Gabi tiene que también estar recuperado. Hay muchos jugadores en esa posición. Entonces, bueno, quizás él considera que no hace tanta falta. Yo, es verdad que Miquel Merino me encantaría y yo ni me lo pensaría. Yo ni me lo pensaría. Me parece que es muy bueno, pero hay que entender que el jugador ya quiera irse a otro club y que no vaya a estar esperando al Barça toda la vida porque es lógico. Es lógico, es normal, pero yo creo que no hay ninguna duda de que es un jugadorazo. Pero bueno, en principio, frenazo, se complica su fichaje y salvo giro radical. Oh, que en las siguientes horas Nico Williams diga, no voy. A ver qué pasa. Ayer, por cierto, he puesto un tuit. He puesto un tuit diciendo, Nico Williams que ha decidido que no viene, que se queda en el Athletic. A ver, chicos, los que me seguís desde hace mucho tiempo sabéis que tenemos una broma. Bueno, una broma, no tan broma como que soy gafe, que soy mufa. Entonces he hecho la contramufa. Simplemente he puesto este tuit diciendo que Nico Williams no viene para que venga. Porque si digo que viene es como que no viene, es decir, para que pase lo contrario a lo que siempre digo. Simplemente, tranquilidad, no pasa. Que igual no viene, es posible que no venga, si ya lo he dicho 80.000 veces. Pero que eso que he puesto es un tuit simplemente como de broma, ¿vale? Tranquilidad, tranquilidad. Y vamos a hablar de Todivo porque, bueno, malas noticias, buenas pero malas. Y es que el Barça no verá, dicen, un euro por Todivo esta temporada. Uno de los ingresos que el Barça esperaba contar con él este verano era Todivo. Hay que recordar que el Barça tiene un 20% de futura venta del jugador. Pues parece ser que se va a la Juventus. El Niza, bueno, pues parece que ha aceptado la oferta de la Juventus, pero no será hasta el año que viene. Es decir, la cifra está por encima de los 35.000.000 de euros. Siete de ellos serían para el Barça. De estos 35.000.000, siete para el Barça. Que sería muy bueno para entrar en la regla 1-1. Y el Barça contaba con este dinero este verano. Pero dicen, la última información de Sky Sport, es que el Barça deberá esperar al próximo verano para recibir este dinero. Ya que la propuesta que ha dado la Juventus sería una cesión durante esa temporada con opción de compra obligatoria siempre que se cumpla ciertas variables. Es decir, la Juventus abonará una cifra por el préstamo. Y al final de la temporada que viene asumirá el pago entre 30 y 35.000.000 de euros siempre y cuando cumpla unos objetivos y unas variables todivo durante esta temporada. Entonces será cuando el Barça cobre ese 20% que se reservó de una futura venta. Pero ahora mismo, salvo giro radical, según Sky Sport, todivo cedido a la Juventus con opción de compra obligatoria siempre y cuando se cumplan ciertas variables, ciertos requisitos. Es decir, el Barça hasta el verano que viene mínimo no verá ni un solo euro portodivo. Mala suerte porque hablamos que eran 7 millones de euros que nos vendría muy bien, muy bien. 7 millones ahora mismo es oro y parece ser que hay que esperar hasta la temporada que viene mínimo siempre y cuando se cumplan los objetivos y la Juventus lo quiera comprar. Mala suerte en ese sentido y bueno, en fin. Un dinero que contamos con él y un dinero que parece que se cae. Salvo giro radical y que el Niza diga que no, que lo quiere ya el dinero, pero parece ser que no va a ser así. En fin, hasta aquí esta noticia. Yo creo que temas interesantes, que os parecen los Juegos Olímpicos, que os parece lo de Fermín, Cubar, sí, también lo de Michael Merino. Lo ficharíais ya, creéis que va a venir, sí, no. Y también, bueno, pues qué os parece lo de Todivo. Ya sabéis, todo en los comentarios. Apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.